Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano. Su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Y como siempre, la Palabra de Dios en forma sistemática, ciertamente, y en forma corrida también, toda la Biblia. Queremos entrar en lo profundo, queremos entender la Biblia, queremos... ... ... ... ... Encontramos cómo, ante tantos beneficios, tantas cosas lindas, decíamos, un Dios que está preparando, que está organizando, que está haciendo todo un proyecto positivo para su pueblo, a través de los mandamientos, de las leyes, de los códigos, ¿verdad? Y que está hablando con Moisés y que están programando eso, sin embargo, ahora se encuentran en esta situación, ¿verdad? ¿Y cuál es esta situación? La situación es muy sencilla. La situación es justamente que el pueblo prefiere cambiar la propia identidad de Dios. Le seguimos llamando Dios, le seguimos llamando Dios, le seguimos llamando Yahvé, le seguimos llamando como sea, ¿verdad? Así, de acuerdo al nombre oficial de Dios, pero en realidad nosotros le estamos cambiando la identidad. Es otro Dios, totalmente diferente del Dios revelado. Y por eso decíamos, no se basa en la pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? No nos hacemos. El que crea su religión, el que crea su secta, normalmente, no se pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? Sino que, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es? ¿Qué clase de Dios yo deseo tener? ¿Qué clase de Dios yo deseo presentar? ¿Qué clase de Dios yo deseo presentar a la gente? ¿Qué clase de Dios yo? Que le satisfaga, que le guste, que vaya de acuerdo a sus intereses. Y bueno, ahí está el peligro, porque ahí aparecen cada secta, cada religión es que van de acuerdo a los intereses de lo que cada uno quiere, ¿verdad? Y no nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros? Bueno, pero sigamos ahora esto que viene como respuesta de parte del Señor, ¿verdad? Del 7 al 14 nosotros estábamos viendo. Esta es una unidad en la que Moisés entra por primera vez en escena con respecto a la idolatría. Es la primera vez que Moisés entra y se encuentra ante la idolatría. O sea que le da un golpe aquí tan fuerte, un golpe bajo para Moisés, ¿verdad? Es Dios quien le anuncia entonces a Moisés lo que está sucediendo en el campamento con tu pueblo, le dice, ¿verdad? Ahora, le ordena a Moisés para que él descienda y le dice, Ejotashe, tienes que bajar, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Le ordena entonces, tienes que bajar, no te quedes aquí. Y no hace tampoco ninguna alusión a la ley que acaba de entregarle, no hay ninguna alusión en este sentido. Bueno, en el versículo 8 nosotros encontramos el resumen de una línea de todo lo que había sucedido. En el 8, porque él está diciendo, ellos se han apartado del camino que yo les había señalado, se han fabricado un ternero de metal fundido, ¿viste? Un resumen, punto por punto, Porque Moisés pues no sabe nada todavía. Entonces Moisés se tiene que enterar. Y aquí, Dios mismo, el que le está contando. Después le dice, le va contando, se postraron delante de ese becerro. Después le dice, le contó que ofrecieron sacrificios y que ellos exclamaron. Este es tu Dios, le dice Israel, el que te hizo salir de Egipto. ¿Cómo quiero ver ahí la cara de Dios cuando le está contando ahí a Moisés? Y le está diciendo, mira, te voy a hacer un resumen, ¿sabes qué es lo que pasó? Esto sucedió, ¿verdad? Y luego le dijo, ya veo, este ya continúa, después de este resumen, le dice a Moisés, ya veo que este es un pueblo ostinado. Y después de ahí continúa, pero déjame, voy a ver. Mi ira añe moita en contra de acueras, no hay caso, le voy a castigar. Estás también respondiendo, ¿verdad? Estás respondiendo a la teología de la retribución que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Tú has pecado, entonces yo te voy a castigar, yo te voy a castigar. Tenés que abstenerte a las consecuencias, más o menos eso es lo que nos quiere decir. Bueno, pero aquí Dios dice que rápidamente se apartaron de lo que se les había ordenado. Rápidamente se apartaron. Se han hecho, expresa la ironía, de la manufactura de ese pequeño Dios. Lo han adorado. ¿Cómo no lo han hecho conmigo? Adoraron a ese, pero nunca me hicieron a mí. Han ofrecido sacrificios. Es decir, le agradecen lo que no ha hecho a ese Dios. Le están agradeciendo algo que él jamás ha hecho. Es un metal fundido. Y le han atribuido, dicen, la proeza de sacarlos de Egipto. Más biopea socio. Le atribuyen la proeza de que es ese becerro. ¿Viste que le cambia la identidad? De que ese le sacó de Egipto. Entonces, de esta manera Dios expresa su ira, porque todo eso no es producto de la ignorancia de los hechos liberadores de Dios, sino de la búsqueda de dioses que puedan manipular. Búsqueda de dioses que ellos puedan manipular. Es decir, cuando nosotros creamos nuestras sectas, cuando nosotros creamos nuestras religiones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando estamos creando, dicen, nuestros dioses, dioses, creamos nuestros dioses, que nosotros podamos manipular. Porque Dios, Yahvé, no se deja manipular. Dios, Yahvé, dice, yo te voy a hablar, ¿desde dónde? Te voy a hablar desde el arca, la alianza. Te voy a hablar con mis mandamientos. O sea, yo te voy a ir llamando la atención. Y te voy a decir, por ejemplo, no levantarás falso testimonio. Bueno, cumpliste, no cumpliste. No robarás. Cumpliste, no cumpliste. No desearás la muerte. Cumpliste, no cumpliste. Honrar, padre y madre. Cumpliste, no cumpliste. O sea, todo. No matarás. Cumpliste, no cumpliste. ¿Viste? Pero, sin embargo, aquí te está diciendo que Dios expresa su ira porque, justamente, esto no es el producto de una ignorancia. Es que no se sabe. El pueblo sabe cuántas veces ya recibió la orden. Incluso en el capítulo 24 del Éxodo ya habían ratificado su alianza. Haremos todo lo que el Señor quiere. Lucha poitina. Saben, se sabe. No hay, entonces, aquí una ignorancia, que podemos decir una ignorancia culpable, ¿verdad? Según la moral. Ignorancia culpable. No. Ellos conocen muy bien. Ellos conocen muy bien. Aquí no hay luego ignorancia. Aquí hay conocimiento. Conocimiento de causa. Pero, sin embargo, ellos, ¿con esto qué están haciendo? La búsqueda de dioses. Búsqueda de dioses. Entonces, que puedan manipular. Y esto es lo que le preocupa, ¿verdad?, al autor sagrado. Al autor sagrado le preocupa, ¿por qué? Y porque justamente es lo que nosotros también en el día a día estamos haciendo. Muchas veces ponemos a un Dios de acuerdo a lo que nos encanta a nosotros o lo que responde a lo que nosotros queremos. Es cuando nosotros decíamos que nosotros no estamos preguntando qué espera Dios de nosotros, este Dios revelado, este Dios que se revela, sino que qué cosa, no desde la palabra revelada decíamos, ¿verdad?, sino qué cosa lo que hacemos. Qué Dios es lo que nosotros deseamos tener. Qué Dios nosotros deseamos tener. A nuestro gusto y a nuestra discreción. Pero sigamos un poco aquí, algo más interesante. Dios dice rápidamente, rápidamente se apartaron de lo que se les había ordenado. Rápidamente. Se han hecho, expresa la ironía, de la manufactura de ese pequeño Dios que lo han adorado. No, como no lo han hecho conmigo, o sea, a mí no me han adorado aún. Y sin embargo, ya a este becerro le están adorando. Le han ofrecido sacrificios, es decir, le agradecen lo que él no ha hecho. Ofrecer sacrificios significa agradecer a Dios, ¿verdad? Y así, entonces, le han atribuido la proeza. Bueno, todas estas son las ironías, ¿verdad? Alguien que no ha hecho nada, pero sin embargo, a quien nosotros le damos tributo. Dios, entonces, expresa ahora su ira, porque todo esto no es producto de la ignorancia. Hace rato estábamos explicando, ¿verdad? En ese primer bloque. No es la ignorancia. Porque, acuerda, hay cuapona, hay cuapona. Pero sin embargo, lo hacen. Porque queremos cambiar, queremos hacer algo que nos convenga. Algo que venga, como decimos, que vaya de acuerdo a nuestro dedo. Nuestro anillo, que vaya de acuerdo al dedo. Y, entonces, lo vamos cambiando. Es la búsqueda de dioses que puedan ser manipulados. Dioses que puedan ser manipulados. Nosotros manipulamos a nuestro antojo. Esto sí, esto no, esto me conviene, esto podemos decir, esto no podemos decir. Ustedes saben que incluso dentro del judaísmo, hubo una reunión también de rabinos en el cual decidieron, por ejemplo, sacar todos los pasajes de Isaías que se refería al cántico, al cántico del siervo doliente, por ejemplo. Porque esa vez, si vos mirás, en el aspecto teológico, habla mucho y es casi como que está hablando de Jesús, ¿verdad? O todo lo que sucede, ¿verdad? O por lo menos como profecía. Ciertamente que es una profecía, ¿verdad? Pero se está refiriendo a Israel. No se está refiriendo a Jesús tampoco, Isaías, cuando está hablando de esto. Pero, claro, en la lectura posterior, en lo que nosotros llamamos en la relectura, en la nueva interpretación que se le da a esos textos, después, ciertamente, nosotros encontramos y entendemos, o podemos aplicarlo como si fuese, ¿verdad?, Jesús mismo. Y es así como se le aplica en el Nuevo Testamento, ese siervo doliente aplicado a Jesús. Y entonces, ante esta situación, directamente, acuera, oí, vea, antes, esto no hay que leer, esto no hay que leer, hay que sacarlo, ¿verdad? Y bueno, así también más o menos nosotros muchas veces, ¿verdad? Muchos que prefieren solamente buscar aquello que te convenga, aquello que a vos te guste, de acuerdo a este Dios manipulado, yo le manipulo y hago un Dios. Es como crear un Dios de arcilla, o es como crear un Dios, ¿de qué cosa? De plastilina. Entonces, yo le voy creando a ese Dios la imagen que yo quiero, como yo quiero. Es así un poco, pero no en el sentido plástico o en el sentido, ¿verdad?, este concreto de una imagen, sino que me estoy refiriendo sobre todo de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a mis intenciones, a mis deseos, de acuerdo entonces al aspecto de mi propia vida, ¿verdad?, de cómo yo me comprometo con Dios. Aunque no menciona a Aarón, no habla de Aarón, no habla de Aarón, por lo menos aquí. Así, detrás de estas palabras hay, sin embargo, un mensaje sobre el sacerdote que se dejó llevar por la tentación y condujo al pueblo al abismo. Dada esta situación, el texto presenta a Dios pidiendo permiso a Moisés, pidiendo permiso a Moisés, un giro literario familiar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, para volcar ahora su furor sobre el pueblo, aunque preservando la simiente de Moisés. Una cosa muy linda, ¿verdad?, en este ping-pong entre Dios y Moisés. Moisés utiliza todas las posibilidades, ¿verdad?, que él tiene de lo que él está recordando y de lo que él conoce, ¿verdad?, de todo lo que Dios ya había hecho con su pueblo y de todo lo que Dios ya le había prometido también a su pueblo. Y ahora entonces le tiran cara, ¿verdad?, bueno, es como que le tiran o en cara, bueno, a veña de ya, o mi pea, o mi pea, o mi pea, o veis socio, es decir, diga tú, yo te pongo nomás aquí delante de vos, vos, señor, después vas a decidir. Y entonces, es una cosa hermosa, por eso dice, es una genialidad del autor, verdaderamente, de este capítulo, este, 32 del 11 en adelante. En sus palabras, Moisés le devuelve a Dios sus atributos, le dice, tu pueblo, atención, primero, luego Dios, no te pongas tan así, calmó, 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 tranquilo. Primero, es tu pueblo, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Vos me dijiste ese, el pueblo es tuyo, que tú sacaste vos me dijiste de Dios. No, 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 tranquilo, hasta de tan nervioso Dios que vos estás, hasta te estás equivocando. Es tu pueblo y es el que tú sacaste de Egipto. Le recuerda también que lo hizo con poder y mano fuerte. Otro elemento también importante, es como que, ¿verdad?, como que Moisés aquí le está, decíamos nosotros esa palabrita, por decirlo, como que le está tocando el orgullo de Dios. Dios, porque mira, Dios, este fue un trabajo penoso, dificultoso. ¿Te acordás, Dios, todo lo que tuvimos que ir peleando con el faraón, todo lo que tuvimos que hablar, cuántos prodigios tuviste que hacer, y al final tuviste que poner mano fuerte? Pero fue tu poder. ¿Te acordás que vos mismo ahí, en ese diálogo con el faraón, o sea, a través de mí, porque yo el que me iba a hablar ahí con el faraón, pero, un perónigo, ¿te acordás que vos me dijiste y me prometiste y me dijiste tranquilo nomás? Ahora vamos a ver quién es verdaderamente el Dios, dijiste vos, vos me dijiste eso. Y claro, y eso le dijo, ¿verdad?, el Señor a Moisés. Esta va a ser una lucha, dice, cuerpo a cuerpo más o menos, ¿verdad? Porque ese fue era también, decíamos en nuestra reflexión, cuando hablábamos sobre las plagas, nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo que allí se encontraba principalmente una lucha también contra los dioses, porque cada una de las plagas estaba representando a un dios, y eso es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y entonces es como que el dios Yahvé está peleando contra los otros diferentes dioses, el politeísmo, y entonces poder y fuerza, ¿quién es el que verdaderamente se puede presentar y se puede revelar como el dios verdadero? El dios verdadero. Entonces, todos esos problemas que nosotros hoy tenemos también, de las sectas, de las otras religiones, etcétera, etcétera, son justamente estas cosas que ya existían siempre, o sea, no es una cosa nueva. Eso tampoco no podemos ahora abrir los ojos y decir, ah, esta es una cosa que está apareciendo recién. No, siempre hay estos problemas de desvíos, ¿verdad?, dentro de una religión. Hay siempre los que desean poner y adaptar a un dios de acuerdo a sus conveniencias, ¿verdad? Como decíamos, el buscar los propios intereses. Y entonces, por eso que hay que estar atento. Opeala, ye ye sapeana, ye shaponana, jamba, eva y nalañan de yara verdaderamente, esa fue que tiene que ser la pregunta, ¿qué es lo que dios me pide, decíamos? ¿Qué espera dios de nosotros? Esa es la verdadera pregunta. Y esto lo vamos viendo en todos los tiempos. En el Nuevo Testamento, cuando Pedro hace su discurso, y cuando tanto le escuchan, y ellos comienzan y comprenden, porque alguien les predica y les está anunciando, entonces, acuerda, ye sapeana, ye va, entonces, y de, peabioina, entonces, nos estaban haciendo pasar gato por liebre, me estaban haciendo pasar gato por liebre. Y yo me iba con ellos y yo les escuchaba, y encima, siempre que hablaban mal de esto, y hablaban mal de Dios, y hablaban mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, ye sapeana, ¿qué es lo que dios verdaderamente espera de nosotros, de mí? Y no al revés, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cómo yo deseo que sea mi dios? Esto es muy interesante. Y entonces, aquí está la genialidad, ¿verdad?, del autor de la Biblia. Y aquí es, en sus palabras, que le devuelve Dios, ¿verdad?, los atributos, ¿verdad? Moisés mismo le está devolviendo, le recuerda su poder y la mano fuerte, porque tuviste que luchar contra estos dioses, tuviste que luchar contra ese faraón, tuviste que demostrar que verdaderamente vos sos el dios. Opepe, coñante, ya es ya que hoy, va es la décima plaga, la última. Totalidad, quería decir, el número 10, ¿verdad? Esto también es un número simbólico, interesantísimo, ¿verdad? Y ahí recién el faraón dice, bueno, tapejo pa'checo, muere su propio hijo, el primogénito. ¿Y quién, Vigo, era el faraón? El faraónico era un dios, era considerado dios. Pero no está luego solamente en eso, sino que recordemos que muriendo el faraón, ¿quién se muere? Se muere el dios, se muere el dios. Entonces, ¿quién es el verdadero dios? Ahí está, bueno, eso es lo que te está queriendo decir aquí. O manó la primogénito, o manó Itaúra, el que tendría que ser después el faraón, el que tendría que ser después entonces el dios. La lucha fue y es Yahvé contra este dios, que se llama faraón, le vence, Yahvé le vence, desaparece entonces este que era un falso, un falso dios, ese sí que es un falso dios. Viste que le cambias la identidad, entonces vos le pones la etiqueta, incluso, atención, decía en forma mucho más profunda, que algunas veces nosotros en estos lugares encontramos que le llaman de la misma manera, le llaman de la misma manera, utilizan las mismas cosas, utilizan los mismos signos, los mismos elementos, utilizan lo mismo. Y entonces eso es lo peligroso, porque te están vendiendo gato por liebre, pero le cambian la identidad. Lo de adentro es otra cosa, porque son los intereses propios que responden a los intereses humanos y no a esa pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, seguiremos reflexionando un poquitito más sobre este capítulo interesantísimo en Ñandellarañe. Volvemos enseguida. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo Sábado 17 de Agosto, desde las 16 horas Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandellarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas No faltes, sábado 17 de Agosto, 16 horas Comuníquese al 0981-5050-36 Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María Es una invitación de la Fundación Ñandellarañeé Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos La Fundación Ñandellarañeé te invita a la Feria de Oportunidades Asimismo Padre, Domingo 28 de Julio Encontrarás de todo Así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret Desde las 10 horas hasta las 17 horas También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades Comuníquese al 0981-505036 Para más información e inscripción del stand Con su participación Usted nos está ayudando a la Fundación Ñandellarañeé Para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación Y las redes sociales Que el Señor les bendiga a todos Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret Que Dios les bendiga a todos Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandellarañeé San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Seguimos con Ñandellarañe Nosotros estamos reflexionando Este capítulo muy interesante Muy bueno Que es el capítulo 32 del libro Del Éxodo Ahora queremos continuar Justamente lo que nos dice Desde el capítulo 32, 15 Hasta el 24 Que nos habla de la destrucción De las tablas de la ley Y por suerte de la ley Y ahora viene Moisés Moisés Primero intercede por el pueblo Él todavía ni se encontró con el pueblo Él todavía ni sabe lo que pasó Sabe lo que pasó Pero solamente Allí en ese momento En que Dios le cuenta Él, viste, ya por iniciativa propia Hace lo suyo ¿Verdad? Dentro de su bondad Y dentro de este amor grande Hacia el pueblo Le pone también en el lugar a Dios Le calma a Dios Imagínate un poco Qué interesante que es esto Él mismo le está calmando A Dios le está ayudando Al mismo Dios ¿Verdad? Para que se calme Ante esta situación ¿Verdad? Y en fin Consigue Porque al final En ese versículo 14 Dice que el Señor se arrepintió Del mal que había amenazado a su pueblo Pero continuemos un poco A ver qué nos cuenta esta historia Moisés Emprendió el camino de regreso Y bajó del monte Por fin con Aguayi Después de 40 días Llevaba en sus manos Las dos tablas del testimonio Pojina Las piedras ¿Verdad? Que estaban escritas De un lado Y del otro lado Estas tablas Eran obra de Dios Y la escritura grabada Sobre ellas Era escritura de Dios Mirá que lindo que es El acentuar Que esto El dedo de Dios Decía hace rato Cuando el Señor Terminó de hablar Con Moisés del monte Sinaí Le dio las dos tablas Del testimonio Tablas de piedra Escritas Por el dedo de Dios Esto prácticamente La continuación del 31-18 La continuación del 31-18 Sigue aquí En el 32-15 En realidad Ese sería Pero después Se dan cuenta Como dijimos hace rato En un lugar Importante Te pone esto de la ruptura Y la renovación De la alianza Estas son las glosas ¿Verdad? Que nosotros decíamos Que se meten De repente Porque se les quiere Dar una importancia Enorme A lo que significó Esto del ternero ¿Verdad? De oro Este becerro Que bueno Imagínate Todo lo que ya hemos Reflexionado Y lo que significa Cambiar la misma Identidad de Dios En cuanto Dios Está planeando Y planificando Algo para el pueblo Yande Amo Ocaie Aye Yane 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 Otra cosa Totalmente diferente De acuerdo A nuestro interés De acuerdo A lo que nosotros queremos Mira lo que Dios quiere Y sin embargo Mira lo que nosotros queremos Por eso esa pregunta Que era muy importante ¿Verdad? Que tenemos que hacer ¿Qué espera Dios De nosotros? Y no al revés ¿Verdad? ¿Qué clase de Dios Lo que yo quiero para mí? De acuerdo a mis intereses De acuerdo a lo que yo busco Bueno Lo que sigue aquí Moisés Emprende el camino De regreso Estas son tablas Dice Que estaban escritas De un lado y del otro Pero Eran Escritura de Dios Dice Más adelante nos decían Piedras escritas Por el dedo De Dios Esto es para darle La fuerza necesaria Y decir que estos Mandamientos Estos mandamientos No son mandamientos Que son inventados ¿Verdad? Eso es lo que te quiere decir Es una forma Es un género Literario Para decirte Que verdaderamente Está inspirado Y que es Dios El que los escribió ¿Verdad? Entonces no tomarlo Así por favor Al pie de la letra Como dice aquí No es que Dios Escribió con su dedito Sino que es una forma De decir Y de darte autoridad A los mandamientos De Dios Que estos mandamientos De Dios Se refieren justamente Al deseo A la voluntad De Dios Al escuchar entonces El ruido De las exclamaciones Aquí está Que profería Al pueblo Josué dijo A Moisés Hay gritos De guerra En el campamento Entonces Josué Está viniendo Ahora Con Moisés Pero Moisés Respondió No No son cantos De victoria Mirá lo que es Lo que es un papá ¿Verdad? Como enseguida Intuñe Siente A ver No Cuando es Cantos de victoria Ni alaridos Tampoco de derrota Lo que oigo Son cantos De coros Entonces Moisés Aquí se está dando cuenta Verá lo que está pasando Está bajando del monte Y ya está escuchando Desde lejos Lo que sucede En el campamento Lo que sucede En la comunidad Lo que sucede Entre nosotros Cuando Moisés Estuvo cerca Del campamento Vio el ternero Y las danzas Se enfureció Y arrojando Con violencia Las tablas Que llevaba En sus manos Los hizo Añicos Al pie del monte Aquí comenzamos Todo de nuevo El que le había Aplacado a Dios El que le dijo Que le perdonara El que le dijo Dios por favor Esa amenaza De querer Ahora el viene Y se encuentra Con esta realidad El está bajando Del monte Yo que he pedido Por este pueblo Dios que me ha comentado Todo Dios que le había dicho Quiere decir que De cierta forma Mene Do huero Yahuasumba Ejinarayema Por eso es que Ahora viene Pero ahora se encuentra Con la realidad Y entonces Arroja Con violencia Las tablas Que llevan Sus manos Los hace Añicos Imagínense Hacer Añicos Lo que ahí En 40 días Estuvieron escribiendo Todos los mandamientos Todos los preceptos Todos los preceptos Que Dios le pedía Todos los planos De cómo tendría Que ser el templo Cómo tenía Que edificarse En fin Los diseños Todo Oya Añicos De ver Ese polvo Que hizo Añicos También Ese becerro De oro Moisés Moisés Dijo Moisés Dijo A Arón Ahora le llama A su hermano ¿Qué te ha hecho Este pueblo Para que lo indujeras A cometer Un pecado Tan grave? Aquí recién Entramos Entonces En una responsabilidad Ante el pueblo Moisés Es el que le llama La atención Viste Es el mediador Y ahora Le hace entrar En conciencia A Arón Y le dice Che socio Javi Hermano mío ¿Qué pico hiciste? ¿Qué te ha hecho Este pueblo? ¿Qué pico te hizo Este pueblo? ¿Por qué? Vos Y claro Vos sos el responsable Aquí está entonces Una teología También de liderazgo ¿Verdad? ¿Qué clase de liderazgo? ¿Cómo es eso? ¿Qué te hizo Este pueblo Para que vos Le ofrecieras Imagínate Lo que le estás ofreciendo Le estás ofreciendo Un güiro reí Le estás ofreciendo Cosas sin sentido Porque vos Le estás ayudando Para que este pueblo Se desvíe Eso le está diciendo Que lo indujeras A cometer Un pecado grave ¿Qué te hizo Este pueblo? Pero Aarón respondió Te ruego Señor Que reprimas Tu enojo Tú sabes muy bien Que este pueblo Está inclinado Al mal Génesis 2 6 ¿Se acuerdan? Ellos le dijeron Fabrica Ellos me dijeron Fabrica no es un Dios Que vaya al frente De nosotros Porque no sabemos Qué le ha pasado A Moisés Ese hombre Que se nos hizo Que nos hizo salir De Egipto Y les ordené El que tenga oro Que desprenda de él Ellos me lo trajeron Y yo lo eché al fuego Y salió Este ternero Bueno Vamos a ver un poco El significado profundo De lo que significa Todo esto Aquí para nosotros Moisés entonces Desciende Con las tablas Y de acuerdo Con esta narración Se sorprende Al ver Lo que encuentra En el campamento Esto yo no lo me esperaba Dice Moisés Es preciso señalar Algunos pormenores De esta unidad En primer lugar Vamos a ver Se detalla Tres elementos De las tablas Que estaban escritas Por ambos lados Primera cosa Escritas por ambos lados Segundo Que eran obra de Dios Que ya dijimos Que Dios El dedo de Dios Vea Capítulo 31 Que ya se llamó Ina Guriel El final En el versículo 18 Verdad Y luego El tercero Que era también Obra de Dios La escritura Grabada También era Obra de Dios Bueno Los tres elementos Ahora Que significado Puede tener El hecho De que están Escritos por ambos lados Por ambos lados Que será Que puede decir esto Bueno Normalmente Las tablas De barro Se escribían Por un solo lado Y no hay razón Aparente Para que nos de Esta información Que se insista En que la confección Y escritura Son obra de Dios Sirve para diferenciar La verdad De las tablas Que luego Las reemplazarán Bueno Pero atención Aquí verdad Estamos diciendo ¿Por qué será Que te dicen Normalmente Se escribía Las arcillas Etcétera Pero aquí hay algo Hay algo más Importante ¿Verdad? ¿Por qué será Los dos lados? Y porque si es Obra de Dios Aquí ya no hay Un lugarcito Donde yo Yo Humano Pueda después Comenzar a escribir Sobre esas tablas Lo que Dios Ya llenó Dios Homo engema Dios Homo inbama Dios escribió Todo Dios ya utilizó Toda esta piedra Ahora vos no podés Venir Y aquí Meter Lo que vos querés Justamente Lo que nosotros Estábamos diciendo Anteriormente Es donde nosotros Más nos preguntamos ¿Qué espera Dios De nosotros? Y no es que vos Ahora venís Y decís Bueno Esto es lo que yo deseo Y quiero que Dios Sea así Y entonces Comienzo a corregir Y entonces por eso Es como decir Dios escribió De los dos lados Dios ya escribió Todo No hay más lugar Para que vos Ahora metas Metas Esa intención Bueno ese deseo Que vos querés Y entonces Cambias Cambias Lo que Dios Sin embargo Ya escribió Alí Sobre eso Que Dios escribió Esa Puede ser una También interpretación Muy interesante Y muy buena Para darnos a entender Que si Dios Ya escribió todo Sobre esta piedra Significa Que nosotros En este sentido Tenemos que leer Y tenemos que entender La voluntad de Dios ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Esa era la pregunta ¿Qué espera Dios de nosotros? Y bueno Desde lo lejos Ahora nosotros vemos Se ve El campamento Ellos están bajando Allá El Sinaí Lleva Teina Oye Allá Están Pero pueden oír Los rumores Que surgen de él Desde el campamento Josué Que había subido con él Según el capítulo 24 Era 13 Josué El que le acompaña Y probablemente Había estado Todo el tiempo ¿Verdad? A mitad de camino Hacia la cima del monte Confunde ahora El clamor Con gritos de guerra Josué piensa eso ¿Verdad? Pero también tenemos que saber Que Josué Era el que El que llevaba adelante La batalla La guerra Él fue el guerrero Entonces parece que Él lo que está escuchando Es como Como clamores ¿Verdad? De guerra Rumores de guerra Cantos de guerra Dicita Él cada uno Dice que escucha De acuerdo A sus intereses Y nada ¿Verdad? A peal La oicola Josué Sin embargo Moisés Distingue ¿Verdad? Claramente Que no es así Que es Lo que sucede Verdaderamente Es decir Que son cantos Más bien Festivos Festivos Son los que están subiendo Ahí desde el campamento Y se está refiriendo A otra cosa A Moisés Vea enseguida Moisés Moisés También que tiene Otra perspectiva Tiene Otras Inclinaciones Y tiene Otras sensibilidades Para entender Para los hindú Y nada No, no, no ¿Qué canto de guerra Le dice? Esto es otra cosa Tampoco no son Alaridos De llanto De derrota Que fueron derrotados No Aquí hay fiesta Aquí están haciendo Algo ¿Verdad? Le están Haciendo fiesta Moisés ¿Qué es lo que encuentra? Ve dos cosas Cuando llega Primero El becerro Por una parte Y por otra parte Ve las danzas ¿Viste? Becerro Danza Entonces aquí Ya está como para unir Aquí vamos a unir Las dos cosas Nada Veo Fiesta Entonces ¿Qué está pasando Aquí? ¿Por qué será esto? ¿Qué pasa? Estos elementos Apuntan directamente A la idolatría Como la conocemos En las religiones Cananeas Y como se practicaban Los pueblos Que circundaban A Israel Es decir La fiesta Alrededor Del becerro La fiesta La danza Alrededor Del ídolo Y entonces Esto es lo que había En ese tiempo Viste que estamos Entrando en una historia Y te está hablando Dentro de una historia Y te hace comprender Muy bien Que estos eran Elementos También históricos Y es allí Donde nosotros Nos estamos Encontrando Y esto sucedía En las religiones Cananeas De la misma forma Entonces cuando El autor sagrado Escribe esto Sabe muy bien ¿Verdad? Cuál es el entorno Sabe a quién Le está escribiendo Y sabe De qué se está refiriendo Y por lo tanto También Moisés Que es un personaje Dentro de su cultura Entonces entiende Muy bien Qué significa eso El ídolo en el centro Y alrededor Las danzas ¿Verdad? Al igual que Ya ve Que más arriba Se había puesto Tan mal Moisés También se llena De ira Y poshida Y su reacción Es equivalente A la de Dios ¿Qué es lo que hace? Romper La alianza Romper La alianza Moisés Hace Lo mismo Es equivalente Entonces A lo de Dios Y aquí es un poco Lo que nosotros Dijimos hace rato Cuando comenzamos Voy a destruir A mi pueblo No puede ser esto ¿Qué es lo que pasó aquí? Arderá mi cólera Contra ellos Los exterminaré De ti En cambio Suscitaré una granación Moisés Trató de aplacar al Señor Trató de aplacar Y le aplacó luego Porque al final Dice el Señor Se arrepintió del mal Con que había amenazado A su pueblo Esa es la misma cosa Y tíralo la tabla Y quiebra todo Quiebra la alianza Volvemos enseguida Con más Y han de llarañe San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas Al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar Y mejorar Elegiste ser quien siempre Te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Conferencia Asunción De María Santísima Al cielo Sábado 17 de agosto Desde las 16 horas Conferencia Asunción De María Santísima Al cielo Lanzaremos El nuevo programa De televisión Ñandillarañee Curso bíblico Del nuevo testamento Además Festejaremos El cumpleaños Del padre Víctor Luis Cabañas No faltes Sábado 17 de agosto 16 horas Comuníquese Al 0981 5050 36 Te esperamos En el polideportivo Del colegio Inmaculado Corazón De María Es una invitación De la fundación Ñandillarañee La fundación Ñandillarañee Te invita A la feria De oportunidades Asimismo Padre Domingo 28 de julio Encontrarás De todo Así como Ropas Calzados Plantas Gastronomía Libros Y muchas Y muchas cosas Te esperamos En el polideportivo Del colegio Virgen De Nazaret Desde las 10 horas Hasta las 17 horas También Les invitamos A exponer En la feria De oportunidades Comuníquese Al 0981 5050 36 Para más Información E inscripción Del stand Con su participación Usted nos está ayudando A la fundación Ñandillarañee Para que sigamos Evangelizando A través de los medios De comunicación Y las redes sociales Que el Señor Les bendiga a todos Y nos encontramos Próximamente En el polideportivo Del colegio Virgen de Nazaret Que Dios Les bendiga a todos Feria de oportunidades De la fundación Ñandillarañee Seguimos con Ñandillarañee Estamos reflexionando La palabra de Dios Ciertamente De esto que es Maravilloso Central Siempre también En nuestra vida Porque nosotros Vivimos mucho De esta idolatría En nuestra vida Cada uno de nosotros Cuando Le está cambiando La identidad a Dios Es decir Se aprovecha Del nombre de Dios En síntesis El segundo mandamiento Apunta un poco A esto Porque el capítulo 20 Versículo Que te habla Del segundo mandamiento Y te está En síntesis Te está hablando De esto Porque cuando vos Le cambias la identidad A Dios Que es lo que Le estás cambiando A Dios En síntesis Le estás cambiando Algo muy importante Que es Su misma No sé si decir Su misma función Porque aquí Se refiere A la misma identidad Claro Tu identidad Te lleva después A vivir O a realizar Ciertas funciones Pero primero Dice Este Yo soy El Señor Tu Dios Que te hice Salir de Egipto No tendrás Otros dioses Delante de mí No te harás Ninguna escultura Soy un Dios Celoso No pronunciarás En vano El nombre Del Señor Ahí está No pronunciarás En vano El nombre Del Señor Tu Dios Porque Él No dejarás Sin castigo Al que lo pronuncie En vano Bueno Todos estos elementos Verá que se centra La centralidad En Dios En su identidad Quién es Dios No acercarse A estos ídolos Significa No cambiar La identidad Del Dios Que te ha creado Y bueno Entonces estamos viendo Este primer elemento Es lo que sucede Entonces Moisés También se llena de ira Lo mismo que Dios Ahora ¿Cuál es el mensaje Detrás de esta ruptura? ¿Eres la Opo y vea O yo capaz Que el mío Que pico Todo lo que 40 días Estuvo allá Estuvieron Escribiendo con Dios Y pensando En lo ideal De la comunidad Cómo va a ser el templo Y ahora viene Echa todo Echa todo Hace añicos Bueno ¿Cuál es el mensaje? En principio Es preciso señalar Que las rompe No porque Descrea Descrea Descrear El pacto Con Dios Sino porque Comprende Que no tiene sentido Entregarle A un pueblo Que ha caído En la vergüenza De la idolatría Después de haber Experimentado La liberación De la esclavitud Y protección De Dios Durante los días En el desierto Pero qué sentido Tiene esto Mira lo que Dios dice Esto es lo ideal Y vos No querés saber nada Vos estás con tu secta Estás con tu religión Estás fuera Estás entonces Dentro de qué cosa De una identidad Totalmente diversa ¿Cómo podemos hablar Es difícil Conversar No tiene sentido Dice Entonces Descrear Lo que Dios Había creado Dios había puesto Dios había pensado Como ideal Entonces aquí dice Es imposible Tenemos que comenzar De cero Tenemos que comenzar A hablar Tenemos que buscar Otras estrategias Comprende Dice que no tiene sentido Entregarla a un pueblo Que ha caído En la vergüenza De la idolatría Cambió en esta Cayó en esta vergüenza De cambiarle la identidad A Dios Le cambian la identidad A Dios Por lo tanto Para Moisés Todo lo hecho Hasta ese momento Toda su vida Todo lo que ha sentido Todo lo que Él vivió Y todo lo que le dio sentido A su caminar A su generosidad A la exposición De su propia vida A favor del pueblo Porque Dios Le había pedido Entonces Aquí Cae por tierra Como decimos nosotros Cae por tierra Totalmente Entonces Si cae por tierra ¿Qué hacemos nosotros ahora? Esto es lo que Nosotros estamos viendo Un primer elemento Ya no tiene sentido Es imposible Hablar con un Con un grupo O sea Así en frío Yo no puedo entrar Y venir y le reto Y digo esto y aquello No Si están ahí en otra Están en otra Ahí están Están en otra Esto es lo que nosotros De cierta manera Nosotros hoy en día Porque esto sucede Mira que esto es Nosotros estamos hablando Para el día de hoy Lo que nosotros Estamos haciendo aquí Hablando Explicando Lo que significó Para el autor sagrado Cuando está escribiendo aquí Esto significa Para nosotros hoy Y tenemos que ponerlo Entonces al día Lo que significa Para nosotros hoy Y aquí dice No tiene sentido Cuando esa otra persona Está en otra A pesar de que es cierto Si vos te vas Y le hablás A una persona Que está en otra Y primero No te va a escuchar Y no va a querer saber nada Imagínate si yo me voy Y le digo Mira aquí te traigo En la Biblia Aquí te traigo Yo estoy en otra No quiero ni saber Porque yo sé Lo que me va a pedir aquí La Biblia Y yo sé Lo que yo quiero también Y si yo creo Mi Dios Y yo creo Mi religión A mi gusto Y paladar Ciertamente Que lo que menos Voy a querer hacer Es que vos vengas Y me leas ahora Estas tablas Que vos estás trayendo ahí Entonces no tiene sentido Entonces Moisés dice Bueno Esto No es El tiempo aún Entonces De entregarle a este pueblo Que ya el Señor Le había dicho De un comienzo Veo Que Este Es un pueblo Obstinado De dura servicio Veamos un segundo elemento Verán Un segundo elemento Ya hemos visto Este primer elemento Ahora veamos Este segundo elemento Es que el contenido De las tablas Es un regalo De Dios a su pueblo Un segundo elemento Que tenemos que mirar Entender que esto Es un regalo En el de Yara Entonces Omey Yube Vera Lleva como un regalo Más allá De la discusión Sobre el contenido Preciso y escrito En ellas Entonces aquí no es tanto Nos dice el autor sagrado Discutir Que es el contenido Que es lo que tiene Entonces vamos a reunir aquí Vamos a discutir Me gusta No me gusta Se puede No se puede No Dice Ahora el problema No es tanto discutir En este sentido Lo que está escrito aquí Lo que interesa aquí Es que contienen Algo Esencial Para el futuro De Israel Y que eso es dado Por Dios A fin de que El pacto Entre ambos Lleve al pueblo Por el camino De la justicia Y el derecho Esto es el regalo Este es el regalo Pero esto es para decirte De verdad Lo importante Que es la reunión En el templo Lo importante Que es el encontrarse Entonces como comunidad Estamos y las dos Seguimos a la misa Estamos y las dos Y andan No yo Este Rezo En mi pieza Nomás En mi casa Nomás Las dos piernas No se olviden Caminamos Tenemos que caminar Lo personal Y lo comunitario Personal Comunitario No puedo yo decir Yo solo Rezo en mis piezas Y con Dios Ese es Fundamental Elemental Pero justamente Después de qué cosa Después de ponernos De acuerdo en comunidad En comunidad Tenemos que ver Cómo vamos a llevar La polis La ciudad Cómo vamos A organizar Nuestra vida Porque nosotros Somos seres comunitarios Eso es importante En la ecuatija Bueno La ley Ahora Tiene sentido Si es un pacto Entre dos Y no funciona Si solo Es una imposición De Dios A su pueblo Viste Aquí también Entra mucho Entonces Es como un Mirar aquí Es un regalo Pero la ley Tiene unión Cuando es un pacto Entre dos Es una alianza Por eso que Dios Está Casi Es como Decimos así Estaba enviando Un primer borrador Para el pueblo Esto es lo ideal Esto es lo que yo quiero Sobre esto vamos a trabajar Entonces vamos Por eso está el Berit El Berit También nosotros Hemos explicado El Berit Es muy interesante Porque el Berit Es el contrato Tú serás Mi pueblo Yo seré tu Dios Tú serás mi pueblo Yo seré tu Dios Es decir El pueblo que se compromete Y va a vivir Lo que justamente El Señor le está pidiendo Y el pueblo que se compromete Así Pero también Dios Que le promete Y ahí están las promesas De parte de Dios Así Se las rompe Porque ya no tiene Ningún valor Desde el momento En que una de las partes Del pacto Ha rechazado Sus responsabilidades Aquí entonces No hubo responsabilidad De parte del pueblo Entonces Este trato Peala trato Cureina Ya de ahí Peala trato Cureina Ese es nuestro término Espectacular Aquí Entonces Si vos vas a traducir En guaraní A ave Entonces Oicó La trato Cure Ahí tenés que poner Así vamos a entender Mucho mejor nosotros ¿Por qué? Y porque vos me dijiste algo Y yo hice otra cosa Yo hice lo que se me encanta A mí Apenas la trato Cureina La cureina La cureina La cureina Cureina Le meté bajo una ducha Metela el chancho Bajo una ducha La cureina La trato Cureina Entonces Eso es lo que está haciendo aquí Te está embarrando Embarró 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 La cancha Embarró lo que nosotros Teníamos que estar haciendo aquí Y bueno Entonces Tenemos que entender Muy bien Lo que el señor aquí Le estaba ofreciendo Es un regalo Por una parte La ley tiene sentido Si es un pacto Entre los dos Es el pueblo Y al mismo tiempo Dios Y así entonces Se rompe totalmente Se rompe esta alianza Porque Ya no tiene valor Desde ese momento En el cual Una de las partes Del pacto Ha rechazado Y ya no No quiere asumir Ninguna responsabilidad Trato Cure En síntesis Por último Por último Un tercer elemento Decimos aquí Las tablas Que se quiebran Aquí Expresan El desconcierto El desazón De cierta manera La depres Para Moisés O Con su mamá Que era la hija Del faraón Y su abuelo Que es el faraón 40 años Que él estuvo ahí Y después Él salió a mirar A su pueblo Con 40 años Ahí le mató A un egipcio Después Oyepillá Odipara Se fue 40 años Ahora al desierto Ahí él se casó En el desierto De Mariana Ahí entonces Él Formó su familia Bueno Muy bien Después Cuando tenía ya Después de 40 años Entonces Ya tiene 80 años A los 80 años Se le aparece En el desierto La famosa Zarza ardiente Y de ahí Le viene la voz De Dios Y le dice Che Sácate la sandalia Porque este Es un lugar sagrado Ahí entonces Él Escucha todo Lo que Dios Le pide Y le dice Bueno Vos le haces Liberar a mi pueblo Dale fuerza Te necesito Pero que Como Cuando Donde No puedo Soy viejo Todo lo que vos quieras 80 años Tiene el pobre Le dice No Vos te vas a ir Y qué pico Le voy a decir Cuando ellos me preguntan Quién te envía Y vos le vas a decir Que es Yahvé El Dios de tus padres Abraham Isaac Jacob El Dios de la alianza El Dios del Berit Ahí está Porque yo tengo que obrar Pero viste que Dios Obra siempre a través De causa segunda Decimos nosotros Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Siempre insistió en esto Causa segunda Obra Obra De primera Ya no Ya no Dios va Va a hacer Algo por vos A través de alguien Lo va a hacer A través de tu esposa A través de tu hijo A través de tu amigo A través de la iglesia A través de un sacerdote A través de una gente caritativa A través de tu enemigo Y todo Dios puede obrar Entonces Causa segunda Entonces tenemos que estar Atentos a esto Tenemos que estar atentos No pedir Este Como se dice Peras Al olmo Dice la gente No pedir peras Al olmo Es decir No le pidas Un aguacate A una planta De naranja Vean Para decir Un poquitito más fácil En nuestro Este O un mango Al guayabo No le pide Un mango al guayabo Bueno Pero para entender Que Dios actúa De esta manera ¿Verdad? Y entonces Esto es muy importante Cuando se quiebra Aquí Expresa esa desazón Este tema El pobre Ya está por el desierto Ponele que Ya han pasado Otros 10 15 20 años O guatá O joven Que es desierto Ponele que Otros 15 Entonces tenía 80 95 años Por ahí ya tenía Este aquí Nuestro amigo Moisés Calculo yo ¿Verdad? 95 años Y bueno Y se encuentra En esta situación ¿Cómo vio eso? Yo sé tu llama Yupia Moitea We Ya escribimos Vengo alzando Sobre mi hombro Estas piedras Aquí donde Dios Escribió Y ahora mira Todo lo que hacen Ahora Todo lo que hicimos Ahí en 40 días De trabajo Orer Ay Orer Ay Con ese calor Que hay allá En el desierto Ahora mira Por lo que ustedes Me están haciendo Pero aquí se rompe Todo Pero no Dice Por un proyecto Perdón Por una fuerza O un poder Opresor Porque alguien viene Le persigamos Y dice No, no quiero eso Que vos le des Entonces viene El faraón O el enemigo Viene y rompe Voy a romper De ustedes esta ley No quiero que ustedes Vivan esto No quiero que ustedes Sean felices Etcétera Etcétera Sino que Mala O mondoroa Ya es Mondoroa Amigo Nosotros estábamos Queriendo hacer esto Andé Y yo En mondoroa Y la gente De Y yo En mondoroa Amigo En mondoroa Y te oí Y mira El pueblo Mimo El pueblo El pueblo Si Moisés Se fue Y habló con Dios Estuvo ahí Proyectaron Dijeron Que tenemos que hacer Como tenemos que vivir Esto es lo que entonces Nos está queriendo Enseñar Y facilitar La palabra de Dios O me llamo Y te vas Donde Hago el proyecto Llego Pensar Y votar Será Y landé Y coge Querido pueblo Querido Israel Para ser feliz Para ser Recuerden que somos El pueblo elegido Le dice Somos el pueblo elegido Pero si sos El pueblo elegido Yo quiero que vos seas El pueblo modelo El pueblo super El pueblo en el cual Todos tenemos Que mirar Y reflejarnos Vas a ser En el espejo Para todo Ese es lo que te digo ¿Verdad? Ah entonces Me dejaste Y un De mondoro Y yo Y apoye Y entonces Estos Verdad De este mismo pueblo Que al comienzo Dice Bueno señor Si nosotros somos Tu pueblo Entonces Acompañanos Ayudanos Liberanos Miramos en que situación Estamos clamando Por justicia Queremos vivir la justicia Bueno Ahora Dios les da Les ofrece todo Y ahora que yo les doy Y les ofrezco todo Ustedes Y sin embargo Yo que les estoy dando Y ustedes sin embargo No lo están haciendo Lo están rechazando Rechazando Y como digo Puede ser eso Que ustedes lo van a rechazar ¿Verdad? Entonces Estos Este Se quedan Verdad Simplemente por cambiar La identidad de Dios Porque siempre La idolatría Significa cambiar La identidad de Dios Yo Entonces Que busco Más bien Mis propios O la creación De mi propio Dios La creación De mi propio Dios Que va a responder De acuerdo A mis deseos Quebrar entonces Las tablas Expresa El íntimo Convencimiento De que Dios No merece El pueblo Que ha elegido Ni el pueblo Al Dios Que lo ha convocado Esto sí que es más duro Todavía El quebrar las tablas Entonces quiere decir Que Este Dios No es el Dios Para este pueblo Y este pueblo No es el pueblo Para este Dios Porque este Dios Es exigente Hay que ver Esto Esto es mortal Para nosotros Queridos hermanos Y es que lo vamos a aplicar A nuestra vida Porque aquí te está diciendo Que cada vez Que nosotros inventamos Y hacemos nuestra propia religión Creamos nuestro propio Dios Está diciendo Quiere decir Que este pueblo No es el pueblo Verdaderamente Que yo elegí O que yo quise Hacer crecer Este no es el pueblo Que me está respondiendo Y entonces Al mismo tiempo Este no es el Dios Entonces Para este pueblo Porque Este Dios Ya ve Es un Dios Que quiere tu felicidad Y es un Dios Que busca verdaderamente Lo mejor para vos Dentro de tu dignidad Dentro de tu realización Tu planificación Pero donde le mundo Lo va y te halla Entendé Y potay Cada vez que Dios Está queriendo hacer Cada vez que Dios Te ofrece Este proyecto hermoso Vos lo único Que estás haciendo Es destruyendo Y con esto ¿Qué podemos hacer? Entonces quiere decir Que este Dios No es para vos Entonces vos te fabricás Tu becerro de oro Vos te fabricás Tu iglesia Vos te fabricás Tu religión Vos te fabricás Tu propia Biblia Vos interpretás Como vos querés De acuerdo Dice A lo que el Espíritu Santo Me diga No Vos de acuerdo A lo que vos pensás Y lo que vos querés En síntesis No de acuerdo A lo que Dios Te está pidiendo ¿Qué te decía Esa pregunta Que tenemos que hacer ¿Qué espera Dios de nosotros? Es decir ¿Qué espera la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? Veraderamente Y vos sin embargo Estás comenzando A organizar Tu propia vida A organizar Tu propia religión De acuerdo A lo que vos querés Es decir Este Dios No es el Dios Que vos mereces Es duro esto Y bueno Queridos amigos Así entonces Nos despedimos Por el día de hoy Vamos a seguir Sobre esto Porque esto es Central Y esto es Fundamental Para nuestra vida Cristiana Para nuestra vida Entonces en este camino ¿Verdad? De responder A lo que el Señor Quiere de nosotros Hasta aquí El resumen De Ñandellara Ñe Por el día de hoy Nos volvemos A encontrar Mañana Con Ñandellara Ñe Dominical Y ahora les imparto La bendición Del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñandellara Ñe Estudio bíblico Con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa Fue presentado por Tres Do 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 Gracias por ver el video.